¡Banana! 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 ¡Famela Latina! Jornada número 9 con el hermano de Mario en busca del castillo poderoso de Koopa y rescatar a la princesa y poder llevarse el trofeo. Tiene 18 puntos. Luigi, Luigi Asos, el campeonato quiere todo famosísimo. Luigi, ¿lo podrá lograr? No sé. 18 puntos. Todavía faltan 4 juegos. Está en la pelea del campeonato. Y Edmundo está en la pelea de no descender. Así es que va a ser un gran encuentro el día. ¡Dinos, Luigi! ¿Intentas sacar otra vez la florecita y la estrellita de poder para poder ganarle al guapísimo Edmundo? ¡Esperamos que no! ¡Porque yo ocupo esos puntos! ¡Suerte, matador! ¡Dinos cómo te preparas! ¡Y te están gustando las Ligas Master Staff! El dedicate de la esperanza de campeonar en la máxima categoría de las Ligas Stealth. ¿Quién prevalecerá? ¿El creador de las Contras Malévolas? O El honguito mareador. Partido de nervio que gana el mejor amigo. ¡Saludos, familia Latina! ¡Full Power! FAMILIA LATINAAAAAAA juego contra el famosísimo hermano de Mario Brothers y famosísimo mexicano de Pumas Dorado el más increíble mexicano de Mérida y Yucatán el increíble Luigi Asos que anda buscando poder tener su primer campeonato de la liga y ocupa estos puntos para acercarse a los punteros que al ratito veremos quién está en la punta en este momento un saludo para Golden Forestry para Luigi Asos, Alex White, David Finesse, Andrea Gerardi Carolina Stadi y John Barry en definitiva con 585 puntos estoy tan nervioso que ni siquiera puedo leer los numeritos 3 minutos para empezar 109.6 con 110.7 este asunto será bastante tenso esforcémonos al máximo para ganar dice el famosísimo asistente que nunca me ayuda en nada famosísimo famosísimo Luigi se juega con esta manera con Selencat 166% DL, DC, DC, DC luego un DMC con 135% que es el Miao luego tenemos luego tenemos al ML con 180 164 133 167 y hasta arriba probablemente tenemos a Galeana y a Novero 180 180 no se inscriben ustedes no se inscriben no nos dan like no nos dan nada ya no quiero hacer relaciones y esto va a seguir de esta manera preparación excelente bueno casi excelente la verdad no quiero gastar otros 6 puntos pero tengo tan poquitos a ver si ocupo 97, 99, 88 pues lo oponemos pues que es contra Luigi hay que sacar las estrellitas la flor y la estrella y el honguito para poder ganarle a Luigi que estoy bien alineado nunca le he ganado ultimamente pues mi equipo esta hecho una debilidad totalmente débil y vámonos rectamente al fuego entonces para jugar este gran juego en la estadio de famosísimo Edmundo y esta de nochecita ese es supuestamente un búho dos amiguitos en fueguito que es el padre nuestro que estas en el cielo salvanos del famosísimo demonio que es el pumas dorado de Luigi Aso si danos estos 3 puntos que tanto necesitamos para poder subir del lugar y no nos llevemos iremos a la primera y a aficionados que viven la intensidad fútbol topelero primera jugada primera jugada para el tricolor que bien bonito guapito como Guasito González un pase de copa muchísimos de nuestra primera la primera la pared de pechito va con todo el león últimamente no está fino mi de león no ha hecho rugir a la gente esperamos que en esta ocasión se lo logre porque lo necesitamos al 100% tiro de esquina que bien viene Coexus salvador por la izquierda con un tiro pachaca de león la quiere meter a lujo para portaros el encaricia aquí no metes nada de león dos intentos de león y cero la tercera es la vencida dicen por ahí viene con todo drama blanco que la para con clase un pase tremendo yo pensaba que era gol pero no ya es fuera de lugar bien marcado por el patrocinador los árbitros que nos están patrocinando en este gran encuentro esperemos que nos ayuden con una ayudaida para dar muchos penaltis y muchos lugares para ellos minuto 15 estadísticas 50 y 50 3 y 1 y 2 y 0 más llegada para el mundo famosísimo que bueno hasta me gusta me gusta me gusta viene con todo el vez la pasa Carrillo el rey de las parias un pase corto para Jesús salvador pasa para León el tercera es la tercera león la tercera es la vencida y yo lo decía y de León hace rugir al estadio lo otro cabezazo de León que quiere matar el segundo pero se va ligeramente deshidro que gran cabezazo pero no pasa absolutamente nada ya acaba los árbitros sigamos atacando que maravilla que control de equipo que estrategia más increíble sigue de León sigue de León la pala de León solo contra portero vamos de León tú puedes meter el tercero rebotito rebotito de León amánzate lánzate palomita lo que sea pero tú metes el gol de León queremos que siga rugiendo la gente ataque 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 y que más y que más y que más y que más y posición 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 más rápido más rápido más rápido que tengo prisa otro tiro esquina que nos está matando viene con todos esos olitos bonitos esos olitos esos olitos con unos reflejos totalmente increíbles en tan poquitos centímetros lo alcanza a parar y desviar ese cabezazo que venía peligrosamente para adentro siguen atacando ellos son los sacramentos esas mixtos viene con todo famosísimo pineda en paz de la copa famosísimo Nubreza fue el lugar árbitro era fue el lugar árbitro pero viene hecho rompe piernas y dice actir no pasa nada con esta palilla totalmente increíble rompe piernas te amo tiro esquina para Jesús sabado por el izquierda otra vez jamás jamás aquí se puede te mete al segundo pero no Wharton dirige el balón a un lugar seguro fuera de la era chica estadísticas que vamos 49-51 11-5-7-3 más para el mundito el guapito papacito viene el mundito que está pasando de él viene con todo para nuestros un pase para Jesús sabado revisión del gol mis patas ese estaba bien árbitro nooo tantos goles que no meto y me están fallando esto álbitro vendero porque tenía el patro entonces porque no se estaba asesinando otro tiro de esquina otra vez el portero salenca se está luciendo parando ese tiro de esquina aquí va peligrosamente para adentro ya cábalo árbitro 1-0 por favor estadísticas 49-51 3-6-5-9-3 no tocamos absolutamente nada nos quedamos totalmente iguales pues está funcionando y esperamos que sigamos así portero 7.6 de salenca para el que está jugando de maravilla su mejor jugador y yo tengo 7.5 para de león que metió un golazo esperanzamente entonces se zapató con 7.8 y Ochoa con un 7.3 vamos bien señores vamos bien vamos EVE tu puedes meter el segundo gol cambio Malévolo anda buscando el book del famosísimo cambio viene con todo peneas la pasa famosísimo miau viene con todo galeana galeana consenta bien ahí está Camden le está llegando pues no le llega nada ahí está Camden uuuu 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 ee mientras que no se esta funcionando uu cae Vamos con todo camete ya viene con todo carrillo la pasa famosísima hay que meter el gol se va con todo faltó ya que le metieron a EVE y aquí viene el segundo de EVE se va a poner en fequitos vamos EVE tu puedes meterlo tienes espacio tienes tiempo tienes todo tienes calidad GOOOOOOOL Metemos el segundo y estamos contentos y felices Y ya acaba lo árbitro Viene con todo el demonito guapito papacito Se la quitan facilmente el miau Y viene la CONTRAMALABRA En sus gritos pitufitos Y ineficazos con todo se apaga en la Ahí se la rompe piernas ¡Prompe piernas! Lea bien la jugada Y se corre mas rápido Que el famosísimo FLASH Y el superman y todo Y no puede pasar Roto cambio malévolo Ahí anda buscando mas bugs de cambio Famosísimo LUIS YASOS Pero aqui esta su hongote No 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 Viene con todos esos olitos Con todo famosísimo Novero Que la pasa famosísimo Mojo que tiene piernas pescadas Se va Novero Le puede sentar la centra Para Pineda ¡Portero! ¡Sale con los puños! OZOA OZOA Doble puño saliendo Sin miedo a que le peguen Y sacando ese gran centro Que viña peligrosamente Para el delantero Del Luigi Aso Sigue atacando Por dios No me esta gustando nada Vamos a cambiar a pases largos Entonces viene con todo ¡Meow! Se la pasa... ¡Faicazos! ¡Faicazos! Es importante Se la pasa... ¡Un pase para famosísimo Número! ¡Gol! 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 ¡Despacio! ¡Pasa el tiempo señores! Vamos a ver qué cambios hizo Ahí por ejemplo Siguen atacando No puede ser posible ¡Meow! ¡Se me ha pasado! ¡Gol! 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 ¡Tiene Galeano! ¡Bien hecho Camden! ¡Jugando de maravilla El famosísimo Camden! Vamos a poner dos MC's Entonces Bajamos estos dos Para ganar el último El último El último minuto A dos 76 minutos Viene con todo el número Número entre uno ¡Portero! ¡Portero rebotito! ¡Pamosísimo! ¡Rompepienas! ¡Está bien para sacarlo! Gran parada de Ochoa, señores, ¿qué dice? ¿Qué dice el coach? ¿Qué dice el coach? ¡Defensa, defensa, defensa, defensa ahí! ¡Condición, condición, condición, condición! No sé por qué, pero ya eso fue lo primero que piense de... ¡Uff! Viene con todo, cuídate, se la pasa al monito guapito, papacito. Mete a este huele aquí, vamos a irse a romper nuestro padre, nuestro callazo en cielo. ¡Ahí está, Eve! ¡Ahí está, Eve! ¡Está friquito! Se la vas a mejorar, está por un corte malo. ¿Por qué no le pegaste, mi Eve? ¡Ah! Sacamos a De León, metemos cuatro defensas, viene Novero, Novero, 185, Novero, Novero, quiere empatar, Novero, quiere empatar, Novero, quiere empatar, ¡Pero Ochoa! Ochoa, te hacemos un monumento, aquí en Canadá, y donde quiera que estés, mi Ochoa! Cambio de maléu, 87 minutos, se está acabando, se está acabando, ya acaba el árbitro, Jugada para el monito, el tricolor guapito, viene Carrillos, la pasa, famosísimo, Jesús, es el salvador, Jesús, es el salvador, un pase bueno, ahí está, Eve, de que le... ¡Ah! Era para que metiera ese tercero, y por eso, no sé, no sé, no sé, no es para abajo, ya, acaba el árbitro, 88, 88, 88, 88, 89, 90, 90, última jugada para nosotros, que ven, con que no haya contra, van a todo, ¿está bien? No haya contra, ahí está, ¡Ah! ¡Esa era de roja, árbitro, le pegó ya que se estaba yendo! Aquí viene, Eve, puedes meter el tercero, Eve, mete el tercero, mete el tercero, ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Por qué! ¡Con las uñas las sacó! Ahora sí, Eve, ya, acabalo, 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 acabalo... ¡YES! 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 Puntos de oro, señores, puntos malévolos, puntos de honquito valiente, puntos de la lastrellita, puntos de todos los puntos, hacemos muchas vidas con estos tres puntos, y nos vamos a seis puntos, nos alejamos del último lugar, señores, ¡qué maravilla! ¡Ay, no sé por qué estoy gritando, pero es de pura felicidad! Dice el asistente, nuestros jugadores estaban físicamente, mentalmente preparados para este encuentro, hicimos muchos tiros a gol, ¡qué bien! Veinte tiros comparados con catorce y doce tiros comparados con ocho, cuarenta y siete de posición y cuarenta y trece de posición para el famosísimo, los sazonitos pitofitos de Pumas Dorados. Al de León hizo rugir al gente, al quince, cambió malévolos a cincuenta, y luego la Eve metió un tirazo de Messi al número cincuenta y cuatro, no veró al sesenta y cinco para acercar el marcador, pero no pudo meter el empate al último. ¡Qué buen juego, mi querido Luigi Asos, estuvo de maravilla! Ahora vamos a ver cómo van la tabla de posiciones. La tabla de posiciones nos va de esta manera. Mi corazón sigue palpitando, sigue diciendo... ¡Y eso me gusta! Estos son los juegos que me gusta narrar, no los que perdemos. Ok, Terry con un punto, Edmundo con tres puntos, y se va a seis puntos. Arriba de Andeal Arroz, que ya jugó sus nueve juegos, y estamos ahorita en el número nueve. Jonathan se queda con cuatro, pero nomás tiene siete juegos jugados, así es que todavía faltan muchos juegos por jugar. Nos seguimos en nuestros siguientes juegos contra Gonzalo Sosa, que tiene once puntos, y si le ganamos a él, llevamos a nueve puntos, acercándonos más a Charlie Brown, que tiene diez. ¡Sí se puede, señores! Tenemos fe en ustedes, el monito guapito papacito. Muy buen juego, mi querido y estimado, famosísimo, Luigi Asos. Gracias por este gran encuentro. ¡Familia Latina! ¡Tarán! ¡Full Power! Mi querido Luigi Asos, tuve que comer muchos honguitos en mi pizza el día de ayer, porque me dio fuerza totalmente increíble para poder ganar este encuentro, ¡pues se ocupaba muchos honguitos! Y el Alex de León y Mieve pusieron extra jalapeños, porque se pusieron las pilas. ¡Excelente juego! Con estos tres puntos de oro, podemos subir los escalones de la Liga Stealth y podernos salvarnos de esta derrota de irnos hasta abajo, así es que todavía se puede. ¡Muy buen juego, mi querido Luigi! ¡Dinos! ¡A ti! ¿Qué te pareció? ¡Gran partido en el mundo! ¡Adiós, Liga Stealth! ¡Ni modo, será para la próxima! ¡Felicidades, amigo! ¡Muy buen juego, sin duda! ¡Lo hiciste mejor, ganaste justamente! ¡Felicidades, el mundo! ¡Y a mantenerse! ¡Ya estás cerca de mantenerte, eh! ¡A seguir dándole duro! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!